Fuimos bendecidos ¿Cómo? Con toda clase de bendición Tú eres un bendecido Aún rogamos por personas enfermas en otros países Ciervos, ciervas, hermanos Que tú te apiades, te lo rogamos Por favor Señor, danos la palabra Con la sencillez y la profundidad que tú quieras Gracias, gracias Dios Amén y Amén Vamos a ver Acá con unos versículos Todavía me falta monitoreo mío Gloria a Dios Ahora Robert si lo oigo Bueno, empiezo Con un versículo Que estaba hablando temprano Y dice Poderoso es Dios ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Ahí dice, poderoso, y si lo es Poderoso Es nuestro Dios Y merece Nuestra alabanza Él es digno de que tú lo alabes Pero curiosamente Dice que esto tiene que ser en un templo Pero este templo es del monte Sion Este templo No es templo terrenal Entonces, ¿cómo le hacemos? So then what do we do Porque lo que queremos es que Suba See, what we want is our praise to be lifted Vea que Dice un versículo La idea dice Que tenemos que estar bien en la casa Para que las oraciones No sean estorbadas Quiere decir que esa oración sube Vea otro ejemplo Hablaron de parte de Dios A Cornelio Y le dijeron tus ofrendas Subieron Como aroma Agradable Entonces hay cosas que van a trascender So there are things that are going to transcend Es decir que lo Que anhelamos In other words Things that would desire Es de que Lo que hacemos acá Is that what we do here on earth Llegue a la presencia de Dios Comes to the presence of God Eso debe ser nuestro deseo That should be our desire Ahora En este monte de Sion Now in this mountain of Zion Dios vive God lives Ahí permanece el Rey There the king remains Pero otra vez dice que la tierra se alegra But again we see that the land rejoices The earth rejoices Y aparte de alabarlo And not only are they praising him Está diciendo que hay alabanza It's saying that there is praise Pero también hay adoración However there is also worship Ahora Vea Vea lo interesante Let's see something interesting Decía yo Como ejemplo I was given as an example Alguna vez Usted va solo en su carro Have you ever been alone in your car Y va lavando Va levantando sus manos Va hablando You're talking to God Va llorando You're even crying at times Ahora No suena raro Now to see somebody doing that in your vehicle It's not that strange Porque la gente debe decir Debe de estar hablando Por su teléfono Pero cuando no había teléfono así Y estuvo manejando así ¿Qué pensaba la gente? Este debe estar Zafado Zafado ¿Verdad? Porque la gente no entiende Pero Dios oye Tus oraciones suben A la presencia de Dios Y las guarda Hasta tus lágrimas Las guarda Dios Vea Puedo yo llamar aquí a Sergio Le marco el número Y ahí le suena el teléfono Y empieza a sonar Y si él estuviera en México Allá en México Me recibe la llamada Y ahora con las aplicaciones Es que hay llamadas gratis Yo he llamado a Chile A otros lugares gratis Y llega Eso es cuestión humana Cuanto más Dios No recibe tus oraciones Que cuando tú hablas Clama a mí Y yo te voy a responder Es porque sube Amén Entonces Tenemos que ver Lo importante De saber alabar De poder expresar a Dios Es decir Cantamos Oramos Oramos O lo que hagamos No para que la gente Nos mire Sino porque amamos a Dios Lo que hagan Ya sea con palabra O con hechos Hay que hacerlo para Dios Amén Ahora Ahora Dice Dios Escogió la tribu de Judá En el monte Sion Entonces Otra vez acá Veamos Vamos a tratar Acá Templo Sion Ahora Escoge la tribu de Judá Pero dice que esto es en el monte Sion Un monte que él ama A mountain that he loves Que este monte Este templo Esta construido En las alturas En las alturas Entonces una alabanza Que sube al templo Que está en lo alto Ahí está el santuario Ahí está el templo Como en la tierra Que había cimentado para siempre Entonces Lo que tú haces En secreto Dios lo ve Dios lo ve Y que el Señor nos ayude A tener una vida No vergonzosa Sino que Se vaya acoplando A lo que Dios le agrada Hay humanidad Hay imperfección humana Y que lindo Que uno vaya mejorando En su vida de hogar De familia Y más en su vida De relación con Dios Ahora Entonces yo continúo hablando La alabanza La gratitud En el templo del monte Sion Es decir que Aquí no cantas No alabas Porque el que está al lado O porque no está Si no lo alabas Porque sabes que a él Lo estás alabando Sirves No para que te vean Sino porque tu corazón Está agradecido con Dios Le das aplauso fuerte Porque tú lo amas Tú lo amas a él Ahora Dice acá Y que lindo es esto Esto lo mencionaba En la mañana Dice Tú has sido Mi auxilio ¿Cuántos tienen a Dios Como el que ha sido El que te ha auxiliado? Tú has sido mi auxilio Señor Y yo estoy bajo cobertura Estoy bajo la sombra De tus alas Tú has sido Mi ayuda Mi auxilio Yo grito Canto Ahí dice Gritaré con júbilo Usted grita Perdón ¿Usted grita? Mira la grita Que le di a No, no, no No es de darle grita A otro Es de que tú grites Exaltando a Dios Amén Que exteriorices Tu gratitud Que diga Estoy contento No se le nota nada El que está contento No tiene que decirlo Se le nota Ahora Dice otra Biblia Otra versión Porque tú eres mi socorro ¿A cuánto Dios Has socorrido? Pregunto ¿Te ha ayudado Dios? ¿Te has socorrido? Dice Tú me has socorrido Señor Bajo la sombra De tus alas Yo canto No como David Sino que dice Que cantas Que cantas con gozo Entonces cuando tú cantas Debe haber Happy face Porque el que está triste Que no cante Que dice que el que está triste Que se ponga a orar Pero el que está alegre Canta Entonces si cantas Es porque estás alegre Ahora Donde Dios está Hay alegría Le dio un manto De alegría En vez de tristeza Ahora dice acá Otra Biblia Tú me has ayudado Y este me gusta Y ahí dice Soy feliz Soy feliz Entonces Como que uno es feliz Uno va a cantar Va a regocijarse Porque habita uno Bajo su cobertura Porque We are under His coverage Vea Y para explicar Un poco To explain this a bit Mire La cobertura es una See there is one coverage Aunque hay personas Encargadas de casas While there are people Who are in charge of homes Pero usted tiene Una compañía De teléfono A donde quiere que ande Su compañía Le va a responder Puede tener poca O buena Cobertura Ahora Qué importante Que estés conectado A la cobertura Del cielo Que Dios te guarde Y que te bendiga En todo lugar Les aplausos A él Estás bajo la cobertura De Dios Ahora Dice acá Miren El alabar a Dios Puede provocar tu sanidad Puede provocar tu sanidad Puede provocar tu sanidad Puede pedir y orar por sanidad Pero ahí dice que Dios sana Eso es muy interesante Now that's interesting Ve a Job Lleno de llagas You see Job Full of Wounds Se postró Y adoró He bowed down And praised Y al final Qué pasó Then what happened Dios lo sanó God healed him Y no prosperó Más que antes Prosperó Más que antes Ahora Dice ahí David Now David Says here No Jeremías Jeremías El profeta Jeremías The prophet Jeremías Está diciendo Sáname He says Heal me En un momento De la vida Uno necesita sanidad We all need healing Dios puede utilizar recursos God can use Different recourses Puede hacer milagros Si él desea If he desires Pero dice acá Sáname Señor Heal me oh God Si tú lo haces Yo soy sanado If you do it I shall be healed Sálvame Save me Yo seré salvo I shall be saved Porque Tú eres mi alabanza Because you are my praise Porque le está justificando So he's justifying Por favor sáname Please heal me Por favor ayúdame Please help me Porque yo soy Uno de los que te alaban Tú eres mi padre Yo soy el barro en tus manos Señor I am clay in your hands Oh God Y luego dice la Biblia Pedid orar Then the Bible says Ask and you shall receive Y si oras And if you pray And you ask Vas a recibir Then you shall receive Porque el que pide Because if you ask Recibe Then you shall receive Aunque a veces Dios Although sometimes God Pareciera que no respondiera May seem like He's not responding Mire Veamos el caso de Daniel So let's look at Daniel's case Lleva varios días orando 21 días He's been praying for so many days 21 as a matter of fact And there's no response To his prayer Ya casi terminando Se aparece He's about to finish And then Un arcangel Archangel appears Y le dice Desde el día Que empezaste a orar Fueron oídas Tus oraciones Pero hubo un príncipe En el aire Esos negocios Son raros Se oponía Y yo dejé A otro compañero Peleando allá Y yo vine acá Para responder A lo que estás pidiendo Entonces como que hay oraciones Que hay un proceso A veces hay enemigos Espirituales Que se oponen Pero en este caso La alabanza Dice acá este verso Y este verso Esta calidad Adora 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 al Señor Tu Dios Porque Él es El que Envía su bendición Él envía Bendición A los Adoradores Hay que hacer diferencia Fuiste creado Para la alabanza De Santo Nome Pero otra cosa Dice Que el Padre Busca Adoradores Se alaba Por los prodigios Maravillas Milagros Hechos Se adora a Dios Por lo que Él es En la alabanza Es De multitud Y la adoración Aunque hay multitud Es personal Es lo que está saliendo De tu corazón Para conmigo Es nuestra fe Por eso le digo Ahora es más entendible Es decir Está orando Y a quien le oye Ahora Tan fácil Con cuestiones humanas Hasta por teléfono Podemos estar orando Con otros Hay una revolución Virtual Y eso lo dijo Dios La ciencia Se va a aumentar Y nosotros Tenemos que Renovar nuestra mente Y no acoplarnos A las cosas De este mundo Pero tenemos Que aprovechar Los recursos Increíble Que en un momento Puedan haber Reunida gente Todo el mundo Y viéndose Lo que hay Entonces Yo adoro Dios me bendice A cuanto les gustan Las bendiciones A cuanto les gusta Que Dios los bendiga Regocijate Y eres bendecido Pero dice Aquí esta calidad Muy bueno Dios te va a proveer Para tu pan Tu agua Tu sustento Miren Pan Pan Pancito O panzón Así que dice Del tamaño Así la pedrada Dios nos bendice Dios te da Dios te da Pero Aparte de eso Dice que yo Alabando a Dios Adorando a Dios Viene Dios Y me bendice Quitando Toda Enfermedad Pero si la va a quitar Quiere decir Que Dios Se puede no haber Enfermado Entonces El que sabe Alabar No solamente Está honrando A Dios Sino Repercuta En bendición Tuya Dios te provee Te bendice Te atrabajo Ahora Hacemos de ver Algo más Es acá Adorar Que abarca Algunas Biblias Dicen Servir Ahí está diciendo Miren La palabra Abad El que trabaja De muchas formas En todos sentidos Pero habla de gente Que Sirve Entonces Dios Puede Bendecir También Al servidor Al que está Abriendo tierra Está sembrando La semilla Está evangelizando Dice que Dios Lo bendice También Quiere decir La persona Que cultiva Es el que le da Seguimiento A los que hayan Creído El que cultiva El que adora Aquel que hace Culto A Dios El que honra A Dios Dios Bendice A su siervo Y a la persona Que está Bajo autoridad Entonces quiere decir Que es amplio El sentido Ese Yo si sé Algo Las bendiciones Correrán Tras de nosotros Y nos alcanzarán Le das aplauso fuerte Correrán Bendiciones Tras de ti Te van a alcanzar Pero es porque Estás haciendo algo Ahora Mire Yo puedo cantar Pero si no estoy sintiendo A quien estoy cantando No solamente es por Repetir lo que están cantando Saber a quien Se le está cantando Miren Y que lindo Los hermanos Que sirven acá Pero No es para que uno Se oiga aquí bien No porque uno De su corazón Le está cantando Al soberano Dios Le das aplauso Lo hace uno Para Dios Es para Él Es lo que se hace Ahora Es alguien Que trabaja Que sirve Ahora Sigamos viendo Veamos una mujer Pecadora Hablamos de Cornelio Que miren Uno había hecho Un acto de fe Pero ofrendaba a Dios Y su ofrenda Subía a Dios Eso le dijeron Tu ofrenda subió Aroma agradable Delante de Dios Ahora Esta mujer Era pecadora Y dice que Viene Y ella Lleva un frasco De alabastro Lleno de perfume El perfume Valía El salario De un año Cuando usted Se ha comprado Un perfume Que valga El salario De un año Te dice Algo Pues más o menos Pero ¿Cómo voy a pagar Todo mi salario? En un perfume Ahora Para hacer este perfume Miren Se necesitaban Cien libras De nardo De nardo La yerba Para sacar Un poquito De perfume Ah yo le voy a explicar Por qué Ahora El traste El frasco Valía mucho Mira a veces Te compra algo Y las cajas Muy elegantes Tamaño caja Y lo que tiene Es pequeñito Ya ves Dice Pero ¿Por qué Tanta belleza Por eso hay? Pues Es parte De la calidad De lo que Ha comprado Pero este También valía Mucho Ahora viene La mujer Pecadora Ahora Aparte Que le dice Mujer pecadora Esta mujer Venía Hay una palabra No sea mala Para usted Marmaja Le dicen allá She had cash Ella tenía Money Así para Como los paisanos Así hablamos Money Pero si tenía De a montón She had a lot of it Mire Quizás tenga Buen trabajo See maybe You have a good job Pero yo creo Que aquí nadie But I don't think Anybody Se ha comprado Un perfume Que valga El salario Has been able To buy Or wanted To buy A perfume That cost Your whole salary Ahora Usted estaría Dispuesto A regalar Un perfume De esos Now would You be willing If you were To buy it Would you Give it away No todos A la vez Por favor Not all at once Please But she did She gave This perfume Up Ella encontró Tan grande El precio Del perdón She saw Such great value In the forgiveness Entonces iba Llorando Actitud Llorando She was crying A los pies Del Señor At the feet Of the Lord Regaba Los pies Con lágrimas Con su cabello Llorando 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 Besaba Fervientemente Los pies Sabe que la palabra Proskuneo Que es adoración Es besar Es lamer Como un perro Lame la mano A su amo Eso significa Entonces esta mujer Lloraba Y derramaba Ese perfume A los pies Del Señor Ahí dijo Alguien Que desperdicio Porque si sabía Que perfume ¿Quién era? Judas 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 si la tenía ¿Cuánto valía? Esta señora Si que está compiéndose Y lo está botando Pero decía eso Porque él era El tesorero Quiere decir Me hubieran dado Ese perfume A mí Miren Cardiaco Ahora Es decir Qué lindo Que tú seas Un adorador Ferviente Y que con tu alabanza Beses los pies Del amado Le das aplauso fuerte Porque lo amas Ahora El depósito Era una piedra Muy cara Que se labraba A mano That was worked By hand Demasiado Cara Very expensive Y los trastes Eran Esta le llaman Tipo perla A esta piedra También Aunque no lo es Although it's not Pero es Un poco Trabajable Y eso Valía mucho Solo el traste Lleva un tiempo Para poder Para poder hacerlo Entonces Vea Vea Entonces estamos viendo Aquí lo que estaba haciendo Ahora Alabastro Now This encasement Era Alabastrón The word is Alabastrón Era un tipo De envase It was a type Of jar Era una piedra Muy costosa It was an expensive rock Podía presentarse De color blanco Cremoso Was for the most part White or off White color Y hasta A veces un poco Transparente Ahí está la palabra En griego Y la alabastrón En hebreo En hebreo Se traduce Perla El traste El envase Dice Viene A la Analogía O comparación De nakar La concha De Donde se hacen Las perlas Una piedra Una perla Se hace Por varias Capas Donde En las profundidades Del agua Y de ahí Sale Esa perla Ahora La iglesia Dice Que es una perla De gran valor Tiene que ser Hecha a profundidad De agua Que ame La palabra Que no se quede A las orillas Que profundiza En la palabra De Dios Simbolismo De lo que está Hablando acá Nardo Está hablando Del perfume Ese de adoración Se producía El aceite Demasiado Costoso De alturas Muy elevadas Algunos Lo ponen Semejante Al monte Himalaya 3,300 5,000 pies De altura Metros De altura Entonces Ese tipo De perfume Se alcanzaba A un nivel Alto Es buscar La presencia De Dios Pero bien Simbolismo Tan interesante Más o menos El que dio María Valía Valía 300 Denarios Que eso Calculó Judas Si hubiera Vendido En 300 Denarios Eso equivale Al dinero Acumulado De trabajo Durante un año 100 libras De hierba Pequeña Bien Trabajada Para un perfume Buscar 100 libras De ahí arriba Con poquito Perfume Quiere decir Que Para que des Tu buen Nardo Tienes que Dar tu 100 Que te des Totalmente Al Señor Que tu vida Entera Alabe a Dios Les aplausos Fuertes Señor Es una vida Entera Entregada Es simbolismo Ahora Muy interesante Es decir Que este perfume De Nardo Un poco De perfume De 100 Ahora Sigamos En cuanto A la alabanza Uno va a alabar Por agradecido We're gonna praise Because we are Pleased Por eso Que no Se nos Olvide Lo bueno Que ha sido Dios Que nunca Se nos Olvide De donde Nos sacó Dios Menos Nosotros Pues quizás Yo pues Borracho A drunkard A drug addict Smoking Smoking Weed Or God knows What else A thief Ladronazo A thief A drug addict Bueno Borrachón A drunkard No sé De donde Lo sacaron Usted Where did God Take you Out of See I know Young people Here Who have been Raised in Church And I say Lord Thank you For them Young people Who are Here 28 Years Or maybe Even 30 They've Become Older They're No longer That young They've Basically Been Raised In Church And how Nice But the sad Thing is To be Embalmed In those Things Of the World Have you Ever Have Somebody Ever Held You That Happened To Me Many Times Why Do you Think That Happened To Me Hanging Out Late At Night In The Streets I Remember One Time I Had Come From Drinking I Had Come From Drinking Like One Two In The Morning When All Saw Shadows And Some Guys Came Out They Were Hiding In Doors And They Began To Walk Behind Me I Ran Like Never Before And When I Saw They Had Changed With That The There I Took The First Price I Ran Like Never In My Life Why Did That Happen For Me Hanging Out In Other Words I Came Back To Where God Took Us Out Of I Was With A Friend He Was In The Army Militant And He Would Always Cause Trouble And We Had Just Come From Drinking When Of A A A Mí Todavía Me Llegó El Toquecito Pero A Llegó Si Le Pegaron Yo Iba Un Poquito Adelantito Y Cayó Corrimos Como Nunca Pero Cuando Estaba Viendo A Los Ladrones Conocí A Uno Que Era Así Le Cianos A Este Jove El Chipuste Le Cianos El Chipuste Porque Era Chiquitillo Chipuste De La Cuadra Cuando Me Vio Mucha Mucha Tranquilo A Este Lo Conozco Pero Robaron De Toda Manera El Mundo El Mundo Yo Agradezco A Dios Que Me Sacó El Mundo Lo Agradezco Miles De Miles De Vez Ahora Tu Vida Es Otra Cosa Cómo Si Te Hacen Un Video De Tu Vida Pasada Sería Vergonzoso Amén Que Le Saquen Las Escenas Feas De La Vida Muchos Acá Dirían Pastor Yo Por Ahí No Pasé Con Mayor Razón Dele Gracias A Dios Que Dios Le Libro De Tales Esposa Pero Al Que Más Se Le Perdona Más Ama A Cuánto Le Han Perdonado Mucho Exteriorice El Amor Alabando A Dios De Aplausos Alabarlo Porque Ha sido Bueno Nos Ha Ayudado Dios Ahora De Esta Gente Que Dios Rescata Prepara Un Pueblo Para Alabarle Prepara Hombres Para Hablar De Él Servir Ahora Dice Acá De Este Nivel De Alabanza Quien Puede Adorar Quien Puede Adorar Pero En Adoración Hay Demanda Quien Puede Estar Adorando En El Santuario Quien Es El Que Puede Entrar A Tu Presencia Pero Es Aquí La Tierra Entra Con Su Alabanza Al Monte Santo Entonces Otra vez Lo Que Le Digo Un Día Vamos A Estar En El Monte Sion Pero Acá Cuando Tú Alabas Te Conectas Al Cielo Puedes 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 Llamar De Aquí A Cualquier Parte Del Mundo Tú Te Puedes Conectar A La Presencia De En El Montes Le Das A 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 You You Reach Him With Your Praise Before You Would Sing To The Cockroaches Different Color Cockroaches Something Like That To La Verdad Uno Cantó El Día Que Me Maten Que Sea De Cinco Balazos Cantos Del Recuerdo Quien Quiere Morir Morir Baleado Y así Canta Tanta Cosa Fea Ahora Usted Canta Cosas Lindas A Un Dios Maravilloso Leas aplauso fuerte Al Dios Que Te Bendice Que Se Necesita Una Forma Para Estar Ahí Pide Que Viva De Una Manera Correcta Vive Sin Tacha No Anda Buscando Pecar Vive Haciéndolo Bueno De Ellos Le Agrada A Dios La Adoración Una Persona Que No Es Mentiroso Usted Mentiroso No No Pastor Viera Que Yo No Antes Si Y Ahora También No Ahora Ya No Ahora Ya Vivimos Haciendo Lo Amén No Lo Oigo Viste Me Está Asustando Amén Entonces Hace Lo Bueno Dice La Verdad No Miente Cuando Hace Los Taxes Cuántos Hijos Tiene Treinta Dice Para Que Lea Un Montón No No Miente Amén Bueno Dice La Verdad Con Todo Su Corazón Tiene Unas Actitudes Lindas You Have Nice Attitudes No Habla Mal De Nadie You Don't Speak Bad About Anybody Are You Talking About People You Talk Bad About People No Pastor No Pastor I Don't La Verdad Que No Really I Don't Remember People Say Oh My Eres Are Hot Somebody Must Be Talking About Me La Gente Verdad Voy a decir La Palabra Para Mí No Es Mala Pero Saber Quien Me Está Pelando Es Saber Quien Está Hablando Mal Pero Como Usted Es Creyente No Habla Mal Verdad Porque Si Adoras Eso No Está Bien Mucho Menos De Tus Autoridades A Miriam La Sacaron Siete Días Fuera Del Campamento Eso Esa Tribulación Por Hablar Mal De Su Hermano Moisés También Calladito Calladito Tiene Pegue Amén Bueno Con Usted Es Fácil Hablar Entonces No Habla Mal De Nobody No Le Hace Daño A Su Amigo No Ofende A Sus Vecinos Y Esto Hay Que Hacer Para Adorar Y Esto Hay Que Hacer Para Subir Allá Si Amados Hermanos Pero Usted Nueva Criatura Mi Pastor Dice Que A Vez Me Dan Ganas Así Dice Que Me Las Aguanto Porque No Te Puedes Enojar Pero Calladito Porque Tu Actitud Es Para Dios Que Lo Honremos En Nuestra Manera De Vivir Amén Amén Now Who Can Go To The Mountain Of Zion Who Can Go Up Who Can Who And Who Can Remain In Su Santo Templo In His Holy Temple The One Who Has Hands And His Mind Hands And Mind Ahora Con mayor Razón Por El Virus Se Can Se Lavando Las Man Pero Y Cómo Te Lavas La La Checa La Pensadora Mire Entre Nos Le Tienen Pensamientos Y Me Gana De Chipotear Miren Yo Entiendo Hay Humanidad Fuera Como Le Dijera ¿Quién Ya No Se Enoja Me Acabo De Enojar Ahorita ¿Con Quién Con Usted No Va Poder Adorar Ay Tengo Que Perdonar A Todos Diga Amén O Diga Ay Bueno Entonces Pero Yo Quiero Saber Cómo Hago Para Que Llegué Mi Alamanzamere Ahora Tiene Manos A Saber Acá Manos Mente Limpia De Todo Pecado No Adora Ídolos Quiere Decir Que Para Subir Allá Tú No Puedes Darle Culto A Ningún Ídolo Adorar A Dios No Te Vas A Hacer Imagen Alguna Porque Él Es Espíritu Amén Entonces Nuestra Actitud Correcta Ahora Si He Fallado Dios Me Perdona No Dice Deberitas Que Si Como Dice Ahí Miren Yo me acuerdo A mi pueblo La gente Cuando Quería Decir La verdad Así Dice No Se Dice Deberita Y Uno Aprende Lo Que La Gente Dice Y Que Dice Eso No Lo Tienes Que Hacer Así Dice No Vas A Hacer Juramento Falso No Haces Juramento Tu Si Sea Si Tu No Sea No Ahora No Haces Juramentos El Señor Dios Es Su Salvador Y Por Eso Es Que Dios Lo Bendice A Ese Hombre A Esa Mujer Que Hace Lo Correcto Hace Lo Just Ahora Aquí Se Pone Cardiaco Así Así Debe De Ser Todo El Que Busca Al Señor Los Que Andan Buscando La Presencia De Dios Entonces Yo Tengo Que Revisar Yo I Como Estoy Viviendo How I Am Living Es decir Que Tengo Que Andan Así No Mirando Al Que Está Al Lado No Mirando Al Lle Y No A Juzgar A Nadie Pese Tu Hermanote Que Tienes Ahí Dice Que No Esa Tu Hermanota Ya No Eres Como La Más Gente Amén Cuantos Quieren Llegar A Ser Del Nivel De Montes Sion Le A 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 Earth That's Where We Want To Reach We Have To Continue To The Lord For 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 There To My My Esposa Oro I Pray With My Wife That He Forgive us That We Are To Please So Nuestro Deseo Is Adoradores Genuinos Because Dios Escogió El Monte Sion Ese Nivel De Adoración Él Quiso Ese Monte Para Él Para Él Vivir En Ese Lugar Yo Voy A Reposar Digo Dios Y Voy A Estar Ahí Siempre Entonces ¿Dónde Va a Estar El Señor En Sion Y Tú Te Has Acercado Al Monte De Sion Miria De Ángeles La Ciudad De Dios Jerusalén Celestial Al Rey De Reyes A Dios Mismo A Los Primogénitos De Todo El Universo El Monte De Sion Ahora Ahí Dios Encarga De Dar Provisión Y Bendecir En Abundancia Entonces Dios Bendice Al Adorador Le Da Bendición A Su Provisión Y Ese Vuelve Su Sanador Bueno La Verdad Que Esta Tienda Se Enferma Se Enferma Mire Cuántos Jóvenes Hay Acá Cuántos Viejos Hay No Como No Dice Nada De Los Jóvenes De Los Viejos Miren Cuando Uno Es Joven Piensa Que No Se Enfermar Pregunto A Cuántos Jóvenes Les Da Gripe A Cuánto Les Da El Flu O Se Enferma Entonces El Joven También Se Enferma Los Viejos Casi No Bueno O Será Que Si Los Viejos Hasta Cuando Se Levanta La Juventud Hasta Pide Ayuda Pa Que Lo Levanten A Uno Miren Cuando Erano Jóvenes Estaba Hablando De Una Mañana Estaba Hablando De Un Juego Que Nos Tenían Cuántos Jugaron Cuando Su Era Un Niño Pero Usted Jugó Ulas Con Cáscara Naranja Para Tirar Y Guerra De Así Y Have A War With That Levanten Levanten Corrían Jugodes O No Corrían Nos Nos Subían Al Techo Y Porque No Habían Cascarazos Nos Saltábamos Que Más Alto Que Esto Ahora Usted Cree Que Yo Quiero Que Tampoco Se Tira Digo Yo No Me Tiro I No Tiro Erwin Te Tiras Y Eso Que Se Mira Así Macizo Yo Ya Quizás Pongo La Mano Y Salto Pienso Así Ya No Si Hallor Nelson Se Tira Tien Soy Yo Ya Cuantos Jóvenes Cree Que Se Tiran Así Sin Problema En Lo Que Está Pastor Pero Otros Que Ni Siquiera Hay Una Silla Se Lanzan Para Bajo Porque Uno Va Perdiendo La Fuerza Ahora Pero El joven Se Enferma Pero Lo Lindo No El joven Están Danzando Dice Que Dios Lo Sana Estás Sirviendo Dios Te Sana Estás Adorando Dios Te Sana Jehová Tu Dios Es Tu Sanador Tú Le Sir Dios Sana Dios Sana Ahora El tiempo Va muy Rápido Hoy Sentí Que Se Ve Más Rápido Que La Mañana Bueno Dios Escogió Sion Ahí Hay Abundancia De Bendición Ahora Aquí Dice Algo Joel 2 15 Suena La Trompeta En Sion Instrumentos De Alabanza Y Se Oye Ahí Que Gente Prorrumpe En Gritos Desde El Monte Ahora Dice Estremezcase Todos Los Moradores De La Tierra Porque Se Acerca El Día Habla De Adoradores Y Luego Está Diciendo Se Acerca El Día Del Señor Y ¿Cuál Es El Día Del Señor Tribulación Y Gran Tribulación Entonces Ese Verso Es Actual Gente Que Alaba Gente Que Adora Porque Ya Viene El Final Y Porque Usted Está Esperando El Arrebatamiento Le Aplausos En Honor A Él Ama Dios Pero Quiere Irse Con Dios Ahora Dice Joel 2 1 Haga Sonar La Trompeta Señal De Alarma Alerta En Diga A la Gente Que Ayune Proclamen Ayuno Que Ayune La Asamblea El Pueblo Y Se Preparen Para Adorar So So That They Can Worship God The Lord Brought Me To Give Micro Teachings Domingo On Sundays On Sundays We Started Just To Give Topics Of Prayer Different Topics Entonces No Dime Le Acerco Le Digo Mira Hermano Te To Porque El Orar Es De Todos Mi Casa Será Llamada Usted Templo Casa Casa De Oración Y Ya puse Jóvenes Y Todavía Voy a Poner Más Pequeños Es decir Todos Tenemos Que Buscar A Dios Invocar El Santo Nombre Del Señor Es decir Que Tenemos Que Hacernos El Hábito De Platicar Con Dios Ahora Regresemos Pero También Alabar A Dios Ahora Sion Entonces Lugar De Ayuno Lugar De Oración Lugar De Adoración Miren Tan Cardiaco Lo Pone Señor En cuanto Al Pecado Si Tu Mano Te Es Cuestión De Pecado Que Dice Al Inglale Eso No Que Dice Córtesela Yo Cortarme La Mano No Entonces No Peques Pero No Es Literal También Está Diciendo Entrega Eso Y Apártate Del Pecado Nuestro Deseo Es Señor Yo Ya No Quiero Fallar Y Si Fallas La Sangre De Cristo Tiene Poder Para Perdonarnos De ese Aplauso Muerte Poder Para Perdonarnos Nos Nos Toca Que Ir Aprendiendo A Hacer Lo Correcto Viene Un Final Y Que Terminemos Bien Hay Buenos Finales Y Hay Malos Finales Pero Que Terminemos Bien Ahora Dice Acá Trompeta En Sion Pero Aquí Lo Menciona Muy Claro Dice Esta Versión De 1602 A La Congregación Hay Que Llamarla 1602 Donde Se Hace La Fiesta Hay Que Reunir Al Pueblo Hay Que Juntar A Los Viejos Hay Que Congregar A Los Niños A Los Que Maman Que El Que Está Cazado Que Salga De Su Cámara Y Venga A Buscar A Dios Que La Novia Que Se Ha Casado Dice Esta Biblia Al Recobro Los Recién Casados Deben De Salir De La Alcoba Matrimonial Y Congregarse Entonces Hay Que Buscar A Dios Bueno Usted Siente Cuando No Viene A La Casa De Dios La Extraña La Pasada No Hubo Luz Qué Pena No Fuimos Congregar Pero Usted Como Habrá Señor Está Conectado Estaba Ahí En La Red Vacaciones Vacaciones No Pero El Mensaje Estaba No Por si Al Caso Le Digo Porque Como Usted Es Bien Atento A La Palabra Amén Amén Jóvenes Jóvenes Oh Vacaciones No 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 Hay Que Buscar A Dios Mientras Puede Ser Hallado Viene El Día Que Buscarán Y no Habrá Quien Les Predique Ahora Es Tiempo De Buscar A Dios Gracias A 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 Me Que Corto Otra vez En el Tiempo Pero dice Apocalipsis Y dice Acá Me Dieron Una Vara De Medir Y Me Dijo Me Pidió Que Fuera A Medir El Templo Que Fuera A Medir El Altar Es decir Templo Es Lo Congregacional Altar Vida De Alabanza Vida De Oración Vida De Adoración Altar Y Mide A Los Que Adoran Quiere decir Como Que El Señor Mide A Cien Cien Hasta Saltó De Más Hasta Gritó De Más Pero Qué lindo Que Usted Es Un Adorador El Asunto Es Que En Adoración Se Alaba A Dios Por Lo Que Él Hace Se Adora Por Lo Que Él Es Y A La Adoración Eres Tú Miras Que No Solo Están Frases Ahí Pero De Que Es Dios Entonces Tú Le Hablas A Dios Y Le Dices Lo Que Él Es Apito Lindo Señor Mío Señor Maravilloso Señor Bueno Que No Le Dices Tú A Dios Bueno Cuántos Casados Acá Casados Married People Usted Como Él Le Dice A Su Amada Todavía Usted Es Romántico O Ya No No Me Vas A Asustar El Amor Es Como El Mar Saca Pescaditos Frescos Cada Día Aunque Sea Viejo El Mar Así Decía Mi Mamá Viejo Los Caminos Pero Todavía Levantan Polvo Mire Mire Él Es El Motivo De Tu Adoración Siempre Hay Buena Razón Para Alabar A Dios Siempre Hay Buena Razón Para Adorar A Dios Y Es Como La Relación Matrimonial Se Habla Con Amor Con Dulzura Con El Tiempo Hasta Allá Usted Le Ubica Unas O Tres Frases Gordo Le Sabe Que Ese Gordito Que Le Dicen Uno Es Bonito Y Quizás El Otro Todo Flaco Pero Le Se Vale Pues Si Usted Es De México Vieja No No Tampoco Yo Quise Ser Mexicano Vieja Llega Mi Esposa Viejo No No Me Funcionó Pero Menú Hay Entre Los Esposos Quizás Ya Está Grande El Otro Dicen Cascarita Pero Le Gusta Al Otro Que Le Digan Así Hay Palabras Que Se Dicen Por Amor Ahora En El Señor Lo Honras Con Los Dichos De Tu Boca Y Lo Adoras Porque Él Ha Sido Bueno Es Bueno Y Seguirá Siendo Bueno Le Hace Aplausos Fuertes La Comunicación Ahora Mire Dice Acá Viene El Día Del Cumplimiento Este Vendrán Es decir Que Van A Llegar Y Van A Cantar Con Alegría Eso De Hacer Presencial En Lo Alto De Sion Eso Es Del Arrebatamiento Se Deleitarán Por Las Bendiciones Beneficios Del Señor Sigue Habiendo Palabra Sigue Habiendo Vino Alegría Sigue Viendo Aceite Unción Oil Anointing Ahora Las Ovejas Las Redes Serán Como Huerta Bien Regada Should Be like A Garden Well Watered Briarán De Alegría Lo Mismo El Joven Que El Viejo The Young And The Old So Young And Old Will Be Well Yes Ahora Va A Convertir El Llanto Es decir Que Dios Nos Ayuda En Alegría En Alegría Hay Momentos Difíciles Todos En Un Momento Pasamos Pero Es El Dios Maravilloso Que Quita El Manto De Tristeza Quita El Manto De Luto Y Nos Llena De Alegría Nos Consuela Se Alegrarán Mucho Más Que Cualquier Dolor Que Higa Vido Entonces Yo le voy a evitar Que se vaya Preparando Poniéndose De Pie Hay Que Cantar Con Júbilo Con Alegría Los Hijos De Sion Dios Va A Restituir Cuestiones Que La Gente Ha Perdido Dios Va A Encargarse De Devolverte Tiempo Años Perdidos Dios Encargará De Enviar Trigo Vino Aceite Por Eso Tu Anhelo Debe Ser De Los Que Aman Y Que Cantas De Lo Profundo De Tu Corazón Deseando Que Suba A La Presencia De Dios Viene El Día Que Estaremos Ahí Pero Ahora Yo Concluyo Con Este Verso Hay Varios Versos Pero El Los Hablamos Se Acercaron Al Monte De Sion Es Es decir Nos Acercamos Constantemente Oración Alabanza De Oración Nos Acercamos A La Ciudad De Dios Ahora Hay Una Ciudad De Dios Y Nos Acercamos A Jerusalén Celestial ¿Cómo será esa ciudad de Dios? Y me parece que ahí vamos a vivir algunos En esa ciudad A Jerusalén celestial También ahí vamos a vivir algunos quizás Nos acercamos A un ambiente de miles de miles de ángeles Reunión universal Criaturas del universo Congregación de primogénitos De los cielos Ahí nos acercamos a Dios Aquí sí que nos acercamos al Dios vivo Pero aquí dice que nos acercamos al Dios que es juez Dice Dios que es juez de todos Y a espíritus de gente justificada Que van en perfeccionamiento Básicamente Dichoso El que sabe Cómo hay que alabar Dios es hacedor de milagros De maravillas En medio de un pueblo que le cree En medio de un pueblo que le alaba Que tu corazón no se enfríe Si sabiendo que ya está la meta cerca No es de bajar el paso Es de correr Para entrar a la meta Estamos a frontera de que Cristo venga Yo te invito que te pongas de pie Quizás Hay cosas que nos duelen Hay cosas en las que nos sentimos Yo hablo eso de mí mismo Cosas que uno dice Yo ya no quisiera hacer así Cosas que uno dice Señor Pero lo bueno que vamos cambiando Lo bueno que queremos Ser semejantes a Cristo Y viene un día que Cuando lo veamos Seremos semejantes a Él Pero ahora Que el deseo sea Lo que sirves Lo que hagas La vida en tu casa Con tu familia Haz lo mejor que puedas Y en la casa de Dios Con todo tu corazón Alaba a Dios Exalta a Dios Que Dios te ve Dios es el Dios que te bendice Y te prospera Todo Se lo debemos a Él Así que si hay algo ¿Por qué pedir perdón ahí? Pero if there's something That you must ask for forgiveness for Do it now Señor mío, gracias Tú has sido tan bueno You've been so good A pesar, Señor Que yo no he sido tan bueno contigo A pesar que yo no te he sido tan obediente Pero yo quiero cambiar Quiero mejorar Mi estilo de vida Contigo El tiempo que me has dado La oportunidad que me has dado De vida Vivirlo para Él Que estamos acá vivos Porque Dios quiso Pero ahora podemos Señor Quiero entregarte lo mejor I want to give you the best Cuando salgan palabras de mi boca Que salgan hacia contigo Que pueda exteriorizar mi gratitud Mi amor Perdóname Perdóname y borra todas mis faltas Señor La sangre de Cristo Se arrociada en mi vida Que pueda entrar Con limpio de manos Un corazón que no es vanidoso Que no habla engaño O falsedad Y pueda presentarme En tu presencia Alaban En la asamblea Del monte de Seón Que cada vez que vienes A buscarle acá Tus alabanzas Suban al monte de Seón A la presencia de Dios En el nombre de Jesús In the name of Jesús Por favor Señor Bendice cada hogar Please Lord Bless each home Cada familia Each family Vengo declarando Bendición en tu vida Bendición el favor de Jehová May the favor of God Provide Los alimentos The necessary food Que el trabajo Concele la sanidad a los nuestros En el nombre de Jesús In the name of Jesus. Gracias, Father. Thank you, Lord.